Música Buenos días a todos, buenos días a todas Bien, como sabéis, cuando saco dos vídeos el mismo día es porque uno de esos vídeos es especial y en este caso el vídeo especial es este en este vídeo os quiero hablar de Luis Paredo que es un crack en la composición de fotografías si vemos aquí en los canales, vamos a ver un vídeo tiene el canal de Youtube por ejemplo en el vídeo este, yo que sé, el de tutorial de mujer pirata empieza desde cero desde cómo, vamos a ponerlo en grande desde cómo crea un documento en blanco a cómo acaba una imagen en este caso, como podéis ver aquí también en los recursos que comparte nos da tres ajustes de curvas pero veis, él empieza un documento blanco y en la descripción nos deja una carpeta con todas las imágenes y a través de esta imagen como podéis ver son vídeos de media hora, 35 minutos nos explica el paso a paso de cómo va haciendo él el fotomontaje o matte painting le va agregando cosas primero fondo después el primer plano unas rocas como podéis ver y todo esto lo explica en tiempo real va agregando cosas de las que comparte tiene pinceles de nieblas tiene un montón de cosas y todo eso es compartido vamos a ver aquí la imagen final vale, que ya está acabando y a través del fotomontaje como podéis ver crea unas imágenes espectaculares vamos a minimizar esto os dejaré la página web en la descripción y si le damos aquí a mostrar más tenemos un link de descarga para descargar todos los ficheros que ha utilizado en la imagen aquí la veis ya completa vale y vamos a ver yo tengo descargados algunos recursos de vídeos vale por ejemplo este de aquí vamos a ver la imagen final como podéis ver son imágenes espectaculares si vamos a la del bosque vamos a ver la imagen final ahí está y como digo el fotomontaje lo va explicando paso a paso aquí tenemos una casa el humo tenemos todas las cosas terreno y mirad la imagen final el montaje que hace aquí tenemos pinceles vale de hierbas de lumbos ciénagas todos estos recursos lo va compareciendo también con lo que con las imágenes aquí igual miramos la imagen final y fijaos que pasada de imagen como digo vale la pena seguir su canal de youtube porque lo que crea es espectacular y aparte aunque no vayamos a utilizar nosotros o hacer fotografía de composición nada más que con la manera que tiene de trabajar con photoshop se aprenden un montón de cosas así que es un canal que recomiendo aquí igual tiene pinceles pinceles de hierba y pelo como digo lo comparte todo después tiene no sé si fue en el vídeo de mil suscriptores tiene un par de regalo de recursos donde comparte texturas comparte pngs pinturas comparte pinceles vale y aquí en cada pincel veis aquí estrellas en cada pincel pone al lado una fotografía del efecto que hace veis o sea está todo bastante bien pues nada os dejo como digo su enlace en la descripción vale para que si queréis pues le echáis un vistazo si queréis que os pueda interesar pues os suscribís a su canal porque como digo podemos incluso pues aprovechar algunos de los de los recursos que va compartiendo pues para nuestras propias imágenes si queremos agregarle chimeneas todos los archivos pues son de de bastante calidad veis entonces pues bueno incluso para nuestras imágenes podemos utilizar los recursos que él comparte espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos un saludo a todas más